¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso no tiene importancia. Solo quiero saber qué es lo que planea hacer. Imagino dónde obtuvo esa información. ¿Y quién le dijo dónde encontrarme? Pero no tengo nada que hablar con usted. Yo no hablo con asesinos. Sería mejor para todos si nos pusiéramos de acuerdo, señor Schumann. Yo no lo creo así. Y si usted no me deja en paz, le aseguro que hablaré. Yo he visto lo que ha sucedido allá abajo. Ahora salga de mi habitación. ¿Y si no lo hago? Llamaré a la policía. Ah, lástima, señor Schumann. ¿Hola? ¡Salga de aquí! ¡Lárguese! ¡Hola! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Hotel Bristol? Momento, le comunico. Un llamado para usted. Señor Schumann, ¿algún problema? Señor Schumann, ¿sucedió algo? Señor Schumann, ¿hay algún problema, señor Schumann? Señor Schumann. Señor Schumann, ¿se encuentra bien? Hola. Central Telefónica, buenos días. ¿Te ocurre algo? Creo que el señor Schumann tuvo un accidente. Bueno, hay que avisar al jefe. Sí, lo voy a llamar. Central Telefónica, habla Henrich. Uno de los huéspedes fue agredido. ¿Nos están trabajando? ¡Lo estoy preparado con94! El señor Schumann, ¿qué hago? ¡Sí! ¡Uh, yo voy a llamar! ¡Ey! ¡Cuidado con el armario! ¡Lo barnicé yo mismo! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Quítamela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Quítamela! ¡Ven acá! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso sí que estuvo bien! ¡Anda! ¡Corre! ¡Ve a buscarla! No tienes por qué enfadarte. Solo que debes ser más veloz. Ahora harás una prueba. ¡Vamos! Ahora te da pena, ¿no es verdad? Pero ya es tarde. Sí, habla Moser. Ah, Stoky, ¿qué sucede? Ajá. ¿Y dónde? Bien, ahora voy. Rex, a trabajar. Buenos días. Bien, espérame aquí. Ya regreso. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dispararon a corta distancia, con un arma de alto calibre. ¿Permiso? Pase. ¿Encontraron casquillos? Ninguno. Eso quiere decir que o andaba con un revólver o guardó los casquillos. Buenos días. Stucky. Hola, Richard. ¿Dónde está Rich? En el vestíbulo. ¿Qué ocurrió? Klaus Schumann, ciudadano alemán. Llegó solo ayer. La habitación la reservó su empresa. Trabaja para un consorcio industrial. Allí es un personaje importante. Su secretaria me dijo que había venido de vacaciones. Ah, Richard. Escucha. Dos impactos de bala en el tórax. Distancia superior a 50 centímetros sin dispersión de pólvora. No hay quemadura, nada. ¿Pudo haber resistencia? No. El asesino y la víctima estaban de frente. Y las heridas de entrada y de salida de los proyectiles muestran una trayectoria horizontal. En una palabra, lo sorprendieron y ¡pum! ¿Hora del deceso? Hace aproximadamente media hora, pero Stockinger tiene más información. Yo te llamaré después de realizar la autopsia, ¿de acuerdo? ¡Hasta la vista! Hasta pronto. Oh, discúlpame. Nos vemos. El informe de balística dice que por el calibre debe tratarse de un arma liviana. Seguiré investigando. ¿Falta algo en la habitación? Sí, algunas cosas. Dinero, documentos... Tarjeta de crédito. Según el personal del hotel, el oxiso tenía una maleta con documentos y no está. ¿Quién encontró el cuerpo? El administrador del hotel. Una de las telefonistas le informó que era probable que hubiese sucedido algo y... ¿Y por qué una telefonista no contestó a un llamado? No, hasta donde pude comprender. Ella lo escuchó todo. Por eso sabemos la probable hora del deceso. ¿Ya terminaron? Sí, adelante. Schumann hablaba por teléfono con ella. Dejó el auricular porque llamaron a la puerta y luego ocurrió todo. ¿Ya la interrogaste? No, solo llegué hace diez minutos. ¿Y dónde está la telefonista? Abajo, en la sala de conferencia, para la toma de declaraciones. Debe estar allá. ¿Qué me ibas a decir? Quiero que veas algo. Buenos días. Soy Moser. Mi nombre es Brigitte Henrich. Bien. Entonces, usted vio que alguien... Oh, no la hubiera hecho esperar si hubiese sabido que usted... ¿Que soy ciega? Eso no importa. Puede tratarme como una persona absolutamente normal. Lo lamento. No he sido muy... No se preocupe. Sabe... Fue tan terrible para mí escuchar lo que sucedió y no poder hacer algo para evitarlo. Si prefiere, dejaremos esto para después. Podría ayudarlo a encontrar al asesino. Veamos. Mi turno comienza a las nueve a.m. El señor Schumann llamó poco después preguntando por un negocio de venta de armas. Eso me pareció muy extraño. ¿Dijo que quería comprar un arma? No. Él solo quería saber si aquí cerca del hotel había una armería. Y yo le dije que buscaría la dirección de alguna. ¿Ah? Tenemos un servicio de información telefónica en Braille. Ajá. Y después... El señor Schumann me dijo que iba a abrir la puerta porque alguien estaba llamando. Ah... Él pensaba que era el personal de servicio. Y entonces entró ese hombre a su habitación. ¿Está completamente segura que era un hombre? ¿Y que estaba solo? Sí, claro que sí. Yo dependo de mi buena audición para realizar mi trabajo en forma eficiente y... Yo reconocería a ese hombre en cualquier parte tan solo por su voz. ¿Dijeron algún nombre? No. El señor Schumann no lo conocía porque dijo... ¿Quién es usted? Pero el otro hombre sí llamó al señor Schumann por su nombre. ¿Hubo alguna pelea? ¿Alguna discusión? El hombre que mató al señor Schumann estaba muy tranquilo. Hablaba de algo que... El señor Schumann había descubierto y que él quería sacar a la luz pública. También hablaban de Eslovaquia. El señor Schumann catalogó al otro de asesino y dijo que no tenía nada que hablar con él. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo llamó asesino? No lo sé. El hombre solo dijo... Lástima, señor Schumann. Y entonces pude escuchar los disparos. Y después oía al señor Schumann quejándose y entonces... Creo... Creo que no puedo seguir. ¿Tal vez podamos continuar mañana? Por supuesto que sí. Veré que la lleven a su casa. No, no. Yo preferiría irme a mi casa caminando. No. Bien, veamos. ¿Richard? ¿Sí? Schumann dejó aquí la llave de una caja de seguridad. Bien. Solo necesitamos abrir la caja. Y es todo. Bien. ¡Gracias! Hola, buenos días. Buen día. 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 Quizás podamos descubrir algo Schumann fue primero a Eslovaquia Y después viajó a Viena Un hombre entra a su cuarto de hotel Schumann lo llama asesino Amenaza con hablar Y en vista de eso lo asesinan Posibles razones Hay más que suficientes Drogas, tráfico de armas, espionaje industrial Dime, ¿tú eres el que hace ese ruido? No, es Rex Comió demasiado en el hotel Gracias, hasta pronto Primero, mi amigo Si yo duermo en la oficina Lo hago en silencio Y segundo, tenemos información Acerca de la llave de... De la caja de seguridad Es de una empresa privada Que las arrienda Sí, el señor Schumann vino ayer a arrendarla Adelante Nunca pensé que encontraríamos botellas ¿De qué se trata? Lesiche Suena a palabra eslovaca Parece una muestra de suelos y agua Si Schumann lo llamó asesino Entonces lo que hay allí no debe ser tan inofensivo ¿Verdad? Cierto Ustedes no tienen ningún derecho a llevarse eso, señores Primero que nada, investigamos un caso de homicidio Y segundo, su empresa debe agradecernos por llevarnos material peligroso Hasta la vista Si quiere me puedo quedar más tiempo Gracias Pero ya me siento mucho mejor Si usted necesita alguna cosa, solo avíseme Oh, Dios mío Debe ser terrible sentir que asesinan a alguien Realmente la compadezco Sí, pero a él hay que compadecerlo más que a mí Te he estado viendo todo el tiempo Mira, lo encontré en la consulta ¿Lo quieres? Bien, ya estoy listo Ahora debemos decirle que no lo llevaremos al cine No está de muy buen humor ¿Por qué? Pregúntale tú, mientras me maquillo un poco ¿Maquillarte? Entonces no llegaremos al cine hoy ¡Rex! Ven acá Pon atención Tú no puedes venir al cine con nosotros Rex Ahora no puedes enojarte Rex, no puedes acompañarnos ¡Rex! ¡Rex! No creo que podamos ir al cine hoy Bueno, nos quedaremos acá ¿Qué? Entonces Entonces Nos quedaremos acá ¿Ah? ¿Ah? Shh Entonces nos quedaremos acá Si a Rex le molesta Tenemos que quedarnos acá ¡No, no! ¡No, no! ¡ Redmi! ¡Ja, no! ! Estamos escondiendo el cargamento por algunos días hasta que lo podamos llevar hasta allá. Lo de Schumann había que hacerlo. Era preciso. Él quería que todo se supiera. Sí, me preocupe de traer toda su documentación. Muy bien. Me encargaré de que desaparezca. A propósito, ¿ya ha telefoneado la policía? ¿De veras? ¿Cómo? ¿Sí? Es perfecto. En el líquido había una alta concentración de cienuro de potasio. El que se ocupa en el procesamiento de metales o en el galvanizado. Los desechos contienen veneno. Entonces también podrían venir de la empresa de Schumann. Ellos aparentemente no saben nada. Dijeron que su abogado se comunicaría con nosotros. Averigüe Ilesiche. Es una localidad muy pequeña detrás de la frontera. Y hay un par de casas, pero ninguna industria. Alguien lo llevó allá. Es costumbre que estos desechos especiales sean llevados al este y arrojados en cualquier vertedero. Es una forma de eliminar desechos. Tal vez era eso lo que Schumann quería denunciar a la luz pública. Al menos, concuerda con lo que escuchó la telefonista en el hotel. Sabes, iré hasta allá. Obtendré información. ¿Sin la tramitación oficial? ¿No puede ser? Sí, puedo. A Rex lo dejo contigo. No creo que sea bueno llevarlo. Eso es imposible. Olvídalo. ¿Por qué no lo dejas con tu veterinaria? No, ella no tiene tiempo. Mira cómo te quiere. Vamos, lo lamento. Pero no puedo. Yo tengo que cuidar a tu amo para que sepas. Voy contigo a Eslovaquia, ¿eh? Por favor. Está bien, pero deja tranquilo a Rex. Rex, irás con la señora Heinrich. Buenos días, señora Heinrich. Su vecina me dijo que estaría aquí. Ah, señor Moser, acérquese, por favor. Es un bonito escondite. Usted no vino solo, ¿verdad? Vine con mi perro. Se llama Rex. ¿Rex? Rex, ven acá. Oh, qué bonito eres. Y es muy grande. Un perro pastor. Así es. Yo también tuve un perro una vez, por diez años. ¿Ah, sí? Siempre me acompañaba. Después de mi accidente, unos parientes me lo regalaron cuando salí del hospital. ¿Era un perro guía? No, no lo era. No había sido entrenado, pero de todas formas me ayudaba mucho. ¿Y por qué no tuvo otro perro después, eh? Fue demasiado terrible para mí perderlo. No quiero pasar por eso otra vez. Estábamos siempre juntos. Incluso podía llevarlo al trabajo. Se llamaba Arco. También era un perro pastor. Pero a veces pienso que sería bonito volver a tener un perro... ...para no estar tan sola. Sí, yo... Yo tendría que viajar a Eslovaquia por unos dos días y... ...debo dejar a mi perro con alguien. Si a usted no le incomoda... ...él podría... ...podría quedarse con usted. ¿Usted quiere dejar al perro conmigo? Sí, ¿por qué no? Sería maravilloso. Así estaría más acompañada. Y él puede llevarla a pasear. Sí, creo que sería como antes... ...cuando aún tenía Arco acompañándome. Pero... ...usted no vino solamente a dejarme a Rex, ¿no es verdad, señor Moser? Sí, lamentablemente. Pude recordar otra cosa. El señor Chuma le dijo... ...yo he visto... ...todo lo que ha sucedido allá abajo. Y también dijo... ...puedo imaginar de dónde obtuvo su información. Yo creo que Schumann estaba siguiendo a quienes transportan desechos tóxicos al este. Pero el otro hombre... ...recuerda algo más de él. Bueno, ellos no hablaron mucho... ...pero sí recuerdo que él... ...hablaba en forma muy lenta. Eso puede ayudar. Gracias, señora Heinrich. Se lo agradezco. Tú quédate acá. Yo regresaré pronto. Te traeré algo. Lo voy a cuidar muy bien. Así lo creo. Hasta pronto. Hasta pronto. No te preocupes. No tardará mucho. Mientras yo me ocuparé de ti, Rex. Ven. Vamos. Vamos. Gracias, Rex. Vamos. Estoy seguro que tenía dos panes de morcilla. ¡Qué suerte que Rex no está! ¿Rex? ¿Dónde estás? ¡Rex! ¡Rex! ¿Qué sucede, Rex? Sigamos caminando. ¿Rex? Vaya. ¿Acaso quieres que te lance esto? Ojalá no golpea a nadie. ¡Cuidado! Si pregunta por nosotros, Hollerer dirá que estamos investigando un terreno. Ojalá no diga dónde. Por supuesto que no. A ti te resultaba muy demoroso llenar los formularios. Ah, eso no lo encuentro demoroso. Pero sí esperar la respuesta. ¿Sabes? Esto ayer no estaba aquí. Pero ahora debo orientarme. Bien, Rex. Debimos llevar primero a las autoridades eslovacas. Vinimos en forma extraoficial y quizás ellos no sepan nada. Sí, pero tal vez debimos avisarles de nuestra investigación, que es lo que buscamos, ¿no? ¿Y cómo? Mi eslovaco solo alcanza para pedir comida. Espera aquí. Iré a buscar mi radio. Me prometieron repararla de inmediato. ¿Recuerdas cómo se dice pagar en eslovaco? Espera un momento. Creo que se dice... Prá... Llama a Hollerer y dile que se quede en la oficina para que al menos haya alguien. Radio del coche 741. Conteste. Gracias. Fuera. Qué suerte que Bratislava solo queda media hora de Viena. Es tarde. Debemos darnos prisa, Rex. Ven. Vamos. Vamos. ¿Qué hay, Rex? ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Ya está todo bien? ¿Ya está todo bien? Soy yo. No funcionó. La mujer tiene un perro. ¿Qué dices? Entonces piensa en otra cosa y date prisa. Nuestro hombre en Alemania nos volvió a telefonear. Se está comenzando a poner nervioso. Escúchame con atención. Si nos descubren, perdemos el contrato de esa empresa. ¿Crees que el Dr. Svoboda sabe algo sobre los desechos? Ah, claro. Él es médico. Por teléfono no quiso decir nada. Bien. Ya veremos. Él atiende a las personas del pueblo. Buscamos al Dr. Svoboda. Soy yo. Svoboda. Svoboda. ¡Gracias! Debemos bajar por ahí. Aquí es donde sumergen los barriles. Lo deben estar haciendo desde hace bastante tiempo. ¿Cómo lo descubrió usted? Hace muchos años que yo trabajo en este pueblo. Y últimamente están llegando a mi consulta personas enfermas. Con síntomas para los que no había una explicación lógica. Dolor de cabeza, mareos, dolor de estómago y ataque de asfixia. Ajá. ¿Podría ser consecuencia de envenenamiento por cianuro? Oh, sí, es posible. Lamentablemente, no cuento con los medios para analizarlo. Pero si el contenido de los barriles llegó a las aguas subterráneas, entonces se puede decir que toda la región está siendo envenenada. También ya hemos tenido casos de muerte. Ah, doctor Svoboda, ¿por qué no se contactó con la autoridad correspondiente? Pues sí, lo he intentado, pero me amenazaron. Además, yo tengo una familia. Pero cuando vino el señor Schumann, yo le di cierta documentación relativa al hecho. La que desapareció de su habitación luego que fue asesinado. Ah, ¿sabe usted quién trae los barriles aquí? Un hombre de Viena. Yo he visto a ese hombre en compañía de nuestro alcalde, en la posada. ¿Y quién es él? Se llama Janicek. Es oriundo de la región. Pero hace algunos años se fue a vivir a Austria. Él se esfuerza por tratar de ocultar su dialecto y por eso habla en forma muy lenta. Es el que estuvo en la habitación de Schumann. Ajá. ¿Dónde puede encontrar a Janicek? No lo sé. Cada cierto tiempo él trae los barriles personalmente. Él hace que una empresa eslovaca de transportes los traiga desde Viena. ¿Eso también se lo dijo al señor Schumann? Sí, él estuvo hace unos días por aquí. Él piensa que los barriles provienen de la empresa donde trabaja. Oficialmente, los barriles son entregados a una empresa de eliminación de desechos. Pero Janicek los manda a traer acá. Schumann pensaba que en su empresa había alguien que estaba lucrando con esto. Atrás, a la izquierda. Tenemos visitas. Aquí hay algunas personas que quieren que todo siga como hasta ahora. Si informaron a Janicek que Schumann estuvo acá, también lo harán ahora. Debemos llamar a Holler, Stoky. ¿Qué esperamos para hacerlo? Vamos, pueden usar el teléfono de la consulta. Yo los llevaré. También informaremos a nuestros colegas eslovacos y nos ocuparemos de que a usted no le suceda nada malo. Vamos. La empresa de Janicek incluso aparece en el listado telefónico. Sí. De acuerdo, lo seguiremos las 24 horas. Yo pienso que podría ir Vimer y hacerse pasar por un cliente. Así sabremos qué aspecto tiene. Bien, no hay problema. Nos vemos. Adiós, Richard. Debimos arrestar de inmediato a Janicek. ¿Y cómo podíamos haberlo hecho sin tener pruebas? En el hotel nadie vio a alguien sospechoso y solo sabemos que tiene una pistola. Y que además se llevó los casquillos. No va a ser tan idiota como para tenerlos en casa. Seguramente los tiró al Danubio. No, no tenemos nada concreto. A no ser que la telefonista lo reconozca por su voz. Habla Holleder. Janicek acaba de salir en su auto. Soy yo otra vez. Janicek tenía un camión escondido. Acaba de dejar el auto y ahora se va en el camión. Va en dirección a la autopista. Voy a seguirlo. Pero no creo que vaya a ser algo antes de que oscurezca. Continúe. ¿Richard? Vaya, al fin te ubico. ¿Dónde se encuentran ahora? A las cercanías de Viena. Muy bien. En estos momentos Janicek va con su camión camino a la ribera del Danubio. Y seguramente descargará algunos barriles. Pon atención. Toma la desviación que dice hacia el puerto petrolero. Allá debiera detenerse de un momento a otro. No, no, no. Yo espero a una distancia prudente hasta que ustedes lleguen. Dense prisa y bajen del auto a cierta distancia de la ribera. De lo contrario, los podrían oír. Me esconderé entre los arbustos en posición lateral con respecto al camión. Hay que apresurarse. Debemos colocar la rampa de tal forma que los barriles caigan directo al agua. Vamos, rápido. Acerca los barriles a la rampa. Ah, por fin. ¿Qué sucede? Janicek va a lanzar los barriles contaminados al Danubio. Ya le avisé al departamento de emergencias. No tenemos tiempo. No deben lanzar ni uno solo. Vamos. Estos barriles están destinados a Eslovaquia. ¿O no? Señor Janicek, ¿equivocó el camino? Quieto y no me des problemas. ¡Alto! No estará pensando en dejar solo a su jefe. ¡Vamos! Schumann estaba en lo cierto. Los barriles son de la empresa donde trabajaba. Él notó lo que pasaba con los desechos, ¿verdad? Un tal Dr. Schneider se encargaba de eliminar los desechos y él lo mantenía informado de los pasos de Schumann. No tengo inconveniente en pagar la multa por lanzar un poco de basura al Danubio. Ah, ¿sí? Y también la muerte de Schumann. ¿La pagará? Primero tiene que probar usted, ¿qué fui yo? Fue un hermoso paseo, Rex. Pronto te daré algo de comer. Bien, Briggs. Sé que fue lo que sucedió. Alguien me quiso atropellar. Vamos, vamos, Rex. Rex, ven. Rex. Tenemos que estar en completo silencio, Rex. Parece que logramos engañarlo, Rex. Tranquilo, Rex. Vaya. Aquí estabas. Quiero un llamado, señor. Momento, por favor. Señora Henry. Señor Moser. ¿Cómo está? Oh, muy bien. ¿Sirvió de algo el hecho de que yo reconociera la voz del asesino? Claro que sí. Gracias a usted. Fue más fácil hacer que confesara. Y su cómplice alemán también lo hizo. El doctor Sboboda logró que las autoridades reaccionaran y que los barriles regresaran a Austria. Ah, qué bien. Y, ¿cómo está Rex? Muy bien. Vaya, me olvidaba de algo. Le traje esto. ¿Qué es? Oh, algo muy especial. Es suyo. Mis colegas están dispuestos a convertirlo en un verdadero perro lazarillo. ¿Está claro? Gracias. Vamos. ¡Saluda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!